Dices que te quedas con él, pero eso está mal dicho, porque en la realidad es él el que se quedó contigo. Te costarán muchas lágrimas, es el tiempo el que hablará, yo tan solo siento lástima, mi herida se sanará. El derecho a equivocarse, tú lo mereces también, y lo pagarás con crecer, no te acercaste al bien. Me pides que te perdone, y que crees que hice anoche, valgo más de lo que piensas, soy mucho más que ese fantoche. El fantoche que te llevas, que ni siquiera da el nombre, se esconde con frasecitas, donde el mal siempre se esconde. El derecho a equivocar, tú lo mereces también, y lo pagarás con crecer, no te acercaste al bien. Me pides que te perdone, y que crees que hice anoche, valgo más de lo que piensas, soy mucho más que ese fantoche. El fantoche que te llevas, que ni siquiera da el nombre, se esconde con frasecitas, donde el mal siempre se esconde. El derecho a equivocarse, tú lo mereces también, y lo pagarás con crecer, no te acercaste al bien. No te acercaste al bien, no, no, no.